Y ahí tenemos al mini Groot. ¿Es Groot? Es Groot chiquito, ¿verdad? ¿Groot chiquito? ¿Quién es Groot chiquito? El Groot chiquito. Ah, sí, cierto. Y bueno, vamos con esta... Loser Squadron. Miniboces, hazte pa' acá. A Beto con Diego contra... Miniboces y Kates. Ahí están todos listos. Se fueron a Town & City. Vamos a ver qué clase de encuentro tenemos en esta ocasión, puesto que... Saben ser demasiados cerdos, Diego y Beto para hacer combos. Luego Diego también da mucho miedo, porque si Ganon, que mete golpes muy secos y que te destruyen prácticamente. Y es que la verdad es que pega muy duro Ganondorf. Tenemos aquí un juego bastante tranquilo, sin neutral, bastante controlado y... Casi lo da... Y bueno, y ahí ya tampoco... Me equivoco, sí. Toma sus dos stocks, Diego, porque dicen son mías. A mí me pertenecen sus almas, así que... Van a ser para mí... Van a ser para mí... Vamos como el equipo... Un equipo... Y ahí matando al Ganondorf con el doble smash attack de Link. Entonces, demostrando quién trae la Master Sword y qué tan potente es contra Ganondorf alimentando su stock. Así fue. Y bueno, Kates no se queda atrás, muriéndose. Mira ahí, el doble spike del equipo azul, atascadísimo se vio eso. Y... Y bueno, Yoshi deshaciéndose de Link. Es el único personaje que en el este momento tiene tres vidas. Ha campeado muy bien, ha hecho su trabajo. Pero... Realmente... Realmente no ha campeado, ha estado eliminando gente y así... Y sobreviviendo. Se dan cuenta de que tiene mucho porcentaje y van por él inmediatamente. Vamos a ver si hay algún ataque enfermo. Y ahí el Miniboss es llevándose el alma del perro Jedi. Increíblemente con un stage patch con su downer. Y se queda solo en el escenario. Vamos a ver qué clase de combo game enfermo nos presentan estos jugadores. Miniboss es... No se quiere quedar atrás y... Uy, de ahí casi se lleva a su compañero. Casi se lo matan de un Warlock Punch. No, down beat por parte de... Diego. Será que este es el fin del match. Y... Uy... Sigue viviendo, sí. Ya no regresó más. Ya... Y de ahí se tira el Yoshio. Que acabó con dos vidas. Ganando 1-0 el equipo azul. Ay, güey. No tienes de qué disculparte. A veces pasa. Yo también la cago. Todo el tiempo. Mira, Mindy. Yo... Eso es mentira, Mindy. Son falacias tuyas. Cosas que no. Cosas que no están mal. Esta es... Clusters Quarters. Muy fuerte. Les baneamos Lylat. Vale. Vale, sí que están baneando Lylat. Qué raro. Qué raro. Es su favorito. Jajaja. Es uno de los favoritos. Parece que ya escogieron Final como escenario. La configuración de los Bulls. Y regresamos a este juego. A este segundo juego. Tenemos a Bento contra Diego. Cantando 1-0. Y ahí tratando de hacer un 0-0 muy enfermo. Y muriéndosela en el intento. Un fastfall. En el game. Que puede desplegar a los jugadores. Ya que. Tiene una ventaja. Así que es. Muy. Muy castrante. Es un poco de mala idea. Muy molesta. De todas las ideas buenas que puedes tener. Esa no es una de ellas. Sí me parece que. Que el equipo. El equipo. Verde. Va una desventaja bastante funcional. Bastante considerada. Creo que tiene que jugar bastante. Calmado. Porque el equipo se puede aprovecharse de esta ventaja. Como lo estamos viendo. Como cualquier golpe. Con su mente. Y hay Kiss utilizando la ingle. Se desataron. Desaparece Yoshi. Y al mismo tiempo. Desaparece Link. Todos están desapareciendo. Por favor. No señor Stack. No quiero. No quiero irme todavía. Quiero estar en torneo. Por favor señor Stack. Y Diego queriendo secuestrar. Oh. Esa patada. Esa patada. Yo creo que Ganon. Y ahí venía otro. Esa patada de Ganon. La deseo desde. Todos los pinches celdas. Que se ha llevado siempre el bug de Link. Lamentablemente. No conecta la patada. Así es. Y ahí la espada maestra. Clamada ahí en el pechito del Ganon North. Así es. Y pues Ganon no se queda atrás. Y bueno. Ese Link. Mi pata es la fuerte. Muere. Y si. Y no. Todos. Está asqueroso. Más poder. Para más placer. Como diría. Como diría Diego.